qué tal saludos amigos soy el quincamacho director fundador creador de huertas de colombia la organización que se preocupa por el bienestar de la humanidad de forma natural sembrando de forma natural cultivando en sus casas en sus parques en sus azoteas como hoy un saludo más pero un especial una cápsula de menos de un minuto de un minuto excelente recuerden que estamos en facebook en instagram y en youtube como huertas de colombia como siempre lo digo jocosamente con h si yo les hablaré ustedes del o punto o punto ya ficus indica lo entenderían de que les estoy hablando si de pronto les digo el cactus de higo chumba que se viene a la mente pero si les hablo del nopal ese gran amigo el cual tengo el árbol palito hasta atrás ya me entienden en nopal es una especie de cactus es de la familia los cactus crecen regiones áridas como los desiertos por ejemplo y entre sus componentes está la fibra y el agua se dice por estudios científicos que 500 gramos de este fruto de su pulpa cierto reduce la diabetes ampliamente sirve también para perder peso las personas que queremos perder peso y ponernos bonitos al principio de año y está el nopal se consume como fruta se pica se lava obviamente se pela y se consume como fruta con agua verdad y adicional a eso además de control de diabetes y ayudar a perder peso también es excelente excelente para el metabolismo si para el control también de digamos esos animalitos que nos molestan los parásitos tiene muchas muchas propiedades disculpenme que hay mucho zancudo para nuestra salud pero también se utiliza en la parte gastronómica por ejemplo nuestros amigos en méxico hacen unos platos muy deliciosos con nopal si yo voy a arreglarles un secreto es un misterio pero me funcionó hace exactamente un año un amigo me lo dijo un amigo indígena que del cauca aprovecho para saludar a el señor gutiérrez si luis fernando luis gutiérrez que trabaja en cali en el centro de chiminangos me dijo mira yo tenía un problema con el espolón en el pie izquierdo y derecho me dijo tú tomas un nopal de estos cierto puede ser este te quita el zapato el pie descalzo apoya sobre el nopal y con un marcador o un lápiz o un lapicero marcas la horma de tu pie en ese nopal es decir que vamos a hacer el nopal como una especie de papel calcamos la horma de nuestro pie allí una vez calcada la horma de nuestro pie lo perforamos en cualquier parte le colocamos una cuerda o un hilo algo de lo cual se pueda colgar y lo colocamos en una parte seca donde no le caiga agua en tu habitación en un estante donde no tenga contacto con el agua así lo hice y al cabo de dos meses mi pie estaba sano hablo de para el caso del espolón no me preguntes cómo sucede el cosmos dios se confabula con eso para hacerlo pero funciona en ambos pies y el problema de mi espolón era desde hace más de dos años no vuelvo a tener problemas de espolón con el nopal así que bueno ese secretico milenario ancestral se los regalo gracias a que luis eduardo gutiérrez me lo reveló en cali colombia y se los revelo y ustedes para que lo hagan en sus casas y luego me cuentan los testimonios de nuestras redes sociales redes sociales en facebook youtube e instagram como huertas de colombia así que bueno también se consumen las las hojas del nopal y las flores para la parte inmunológica y para la parte gastrointestinal pero eso es lo que tiene que contarles amigos de huertas de colombia el camacho sigo hablando con ustedes y bueno así en lo que diga un abrazo